Hola chicos, como ya saben mi nombre es Laura Ávila, soy la organizadora del Círculo de Ritmo y quiero presentarles a la ganadora del volumen 5. México, hola mi nombre es Alejandro Bellamba, como Laura ya lo dijo, la ganadora del Círculo de Ritmo volumen 5 y estoy super feliz y ansiosa de verlos ya el 21 de marzo, estoy muy contenta de representar mi país, Colombia, Colombia-México, entonces ansío a verlos pronto. ¡México-Colombia!